Lucía Verdín Limón, también conocida como La Güera Limón, será la primera regidora de León abiertamente lesbiana. La Güera Limón, de 28 años de edad, llega al Cabildo gracias a los resultados obtenidos por el excandidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de León, Juan Pablo Delgado, en la pasada elección del 6 de junio. La Güera Limón tiene como prioridad el tema de la inclusión de las personas independientemente de sus preferencias sexuales. Dejó claro que será un contrapeso en el ayuntamiento. Claro, vamos a hacer lo que sea por ser un contrapeso importante para el ayuntamiento, yo creo que esto es histórico para todas las personas, porque sí vamos a ser una fuerza real, venimos desde abajo, venimos trabajando día a día con las personas de a pie, desde el activismo, desde la lucha social y no nos vamos a olvidar de toda esa línea, toda esa base que es fundamental. Dijo que el compromiso es grande al llegar a este puesto como regidora. Es una representación histórica sin igual y representa también el poder integrar en el ayuntamiento a personas jóvenes que también tengan otras ideas y otros pensamientos distintos. Para Contrapunto News, Saide Ruiz.